El 5 de marzo de 1931 se constituyó la primera célula del Partido Comunista de Venezuela, dándose con este acto la creación del ejército contundente, el ejército marxista-leninista de los trabajadores, las trabajadoras, del campesinado, del movimiento popular en nuestro país. Son 88 años al servicio de los intereses de la clase obrera de los campesinos, al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Hoy más que nunca, la vigencia del marxismo-leninismo, la vigencia del Partido Comunista de Venezuela como bastión fundamental en la lucha por los intereses de nuestro pueblo, se ponen de manifiesto pues en esta lucha contundente que se libra hoy en el país, precisamente cuando Venezuela viene siendo acorralada por el imperialismo a nivel internacional. El Partido Comunista sigue cumpliendo su papel al lado de todos los sectores populares de todos los sectores de nuestro país. También el día de ayer, 5 de marzo, que coincidió con el aniversario de la fundación de nuestro partido, se cumplieron seis años de la partida del presidente Hugo Rafael Chávez Fría. La muerte del presidente, como sabemos, pues, trajo como consecuencia toda una situación de preocupación, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Sin embargo, pues, hoy vemos que todo un conjunto de actividades, de actos que se realizaron el día de ayer y que se siguen realizando a lo largo y ancho del país, pese a que estamos en plenas fiestas de carnavales, pues, el pueblo ha salido realmente a manifestar la importancia que representó Hugo Rafael Chávez Fría para el proceso bolivariano que hoy vive Venezuela. Estas actividades se han venido realizando con el apoyo de bastante concentraciones del pueblo venezolano y, por supuesto, el Partido Comunista de Venezuela también se ha sumado a la conmemoración del fallecimiento del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y manifiesta, como siempre, pues, el llamado a continuar la lucha por los intereses fundamentales de nuestro pueblo y a defender nuestra soberanía.